Varias instituciones educativas de la provincia de Napo y Tungurahua participaron del primer festival amazónico estudiantil de BMX, una integración deportiva de mucha adrenalina. 80 competidores que dejaron en alto el nombre de su institución. Cabe resaltar el apoyo de los profesores y padres de familia que les incentivaron a seguir adelante. Ahora mismo para que participe y pienso que es importante el apoyo de los padres en todo lo que tiene que ver con deportes porque es realmente un deporte sano y les libra de las calles y de cosas más que tienen ahí. La primera vez estuvo excelente en el evento que estamos realizando acá gracias a ustedes. Se han preocupado también con otro deporte, no solo el fútbol, el elbaste, también un deporte alternativo. A veces los estudiantes de la unidad o de todos los colegios no practican el fútbol del baje pero sí practican el fútbol del baje. Una excelente participación de todos los participantes de todas las instituciones. Esperemos que desde hoy en adelante siga con el bien o más. Los niños y jóvenes disfrutaron de esta fiesta deportiva e integración de las unidades educativas. Yo este día he avanzado a llegar al primer lugar, represento a mi escuela Joaquín Arias y un saludo para mi papá que siempre me está apoyando, mi mamá que está empeñado y mi hermanita. Me siento muy feliz porque corrí como una categoría más grande y me siento muy feliz porque quedé en primer. Fueron 20 categorías que obtuvieron su reconocimiento en el podio desde la parvularia, escolar y colegial. Evento que se realizó con todas las seguridades el pasado viernes 23 de junio en la pista de Bicicross Tena, donde todos obtuvieron su kit del evento gracias a la colaboración de varias instituciones. Ali TV, la televisión pública de Napo.